Saludos amigos del Facebook Miren acá andamos instaladita La lista del Vaquero Norteño Ahí está el Vaquero Norteño Acá andamos grabando un videito De allá está la calle Francisco Madero Hay Francisco Madero Acá está la calle Francisco Madero Y... La calle de acá está hablando La que está aquí es la constituyente Está la constituyente Estamos en la XLJ Lago Miren acá andamos La mensajería Y acá de este ladito Acá está la calle donde Donde se agarra el camión todo Estaba por un poquito para acá Turu, 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 turu 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 Turu, turu, turu Turu, turu, turu Turu, turu, turu Turu, 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 turu Gracias por ver el video.